El Departamento de Rentas Internas está advirtiendo a millones de padres de familia que habían recibido ese cheque de ayuda por hijos acerca de una carta que posiblemente llegó a su casa, pero podría ser un documento incorrecto. Pero, ¿ahora qué se debe hacer en casa? Bueno, pues si tienen dudas, aquí vamos en busca de respuestas y por eso nos conectamos hasta ahora con el experto financiero Carlos Guamán. Carlos, gracias por estar aquí una vez más. ¿Qué quiere decir el IRS con esto de información incorrecta sobre el crédito tributario por hijos? Explícanos. Claro, es muy bonito cuando llega una carta del gobierno, uno se pone bien nervioso y a veces no la revisas, pero esta vez sí le vas a tener que ponerle mucho ojo, porque la cantidad que te mandaron puede que esté a tu favor o puede que esté en tu contra, pero esto te va a afectar cuando hagas los impuestos porque se te va a retrasar tu reembolso y lo que menos queremos es que te metas en problemas con el tío Sam. Ahora, Carlos, a la hora de presentar los impuestos, muchísima gente está con esta pregunta, especialmente en redes sociales. ¿Recibiste algún tipo de estímulo del gobierno? Cuando la gente dice que sí, en ocasiones el reembolso baja inmediatamente. Entonces, al final, ¿no fue un estímulo? Bueno, sí, la idea era darlo por adelantado para que puedan salir muchas personas, ya sea de la pobreza o tenga el dinero para la comida o para ayudarle a los niños. Pero aquí viene la clave del asunto. Tenías que revisar cada una de las transacciones que te dio el gobierno durante el año. Entonces, es muy importante que regreses a revisar tus estados cuentas de banco y a ver de qué fue. A lo mejor fue el cheque de estímulo o a lo mejor fue el Chao Tax Credit. Entonces, hay que revisar exactamente de qué fue lo que te dieron. Ahora, Carlos, ¿qué cambios fiscales pueden impulsar entonces nuestro reembolso? Danos algunos tips. Oh, bien, unos buenísimos. También si usted fue, ahora sí, de las personas que salió a trabajar y tuvo que pagar a alguna empresa o alguna persona para cuidar a su bebé, usted puede recibir hasta $8,000 dólares y al mismo tiempo, si ganaste menos de $57,000, te pueden dar otro crédito de $6,728 que se llama el Earned Income Tax Credit. Fuiste a la universidad, te pueden dar $2,000 o $2,500 dólares. Entonces, hay mucho dinero, pero hay que saberlo aprovechar.